Bueno, nos hemos preparado bastante bien para afrontar estos Juegos Panamericanos. Hoy competimos en la modalidad de la Contralor individual. La verdad es que para no ser mi especialidad, me he sentido bastante bien durante todo el trayecto. He sido bastante constante. Y bueno, un quinto lugar que estuvimos a 30 segundos de estar en la pelea del bronce. Pero bueno, todavía nos queda el sábado que yo primero estaré luchando por una medalla. Bueno, esta preparación se ha dado a base de varias semanas de entrenamiento bastante fuertes. Igual acompañados de competencias afuera, ¿no? Como el Tour de Martinica, Campeonatos Panamericanos, Campeonatos Centroamericanos. Y bueno, todo eso ha venido con una preparación para llegar en punto a esta competencia. Y bueno, esperamos el sábado, Dios primero, estar luchando por una medalla si así lo permite. Bueno, el recorrido es el mismo recorrido de la Contralor del día de hoy, solo que se le agrega como un kilómetro más, que es una subida. La verdad que la subida es bastante impinada, ¿no? Pienso que va a ser donde se va a seleccionar la carrera durante cada vuelta va a ir seleccionando el grupo, ¿no? Así que esperamos ese día, ¿no? Amanecer el mejor día posible de mi vida, tratar de hacer una carrera increíble. Increíble y vamos, estamos dispuestos a darlo todos.